Música Nos adentramos en el Rincón Verde con nuestro compañero y colaborador Javier Carela. Javier, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Hoy continuamos con nuestro programa que empezamos la semana pasada de rosales. Ajá. De variedades de rosales. Pues sí, oye, es que como era un tema tan amplio, yo me quedé un poco con el regustillo eso de alguna de las cosas que había preparado para comentar. No nos dio tiempo y son cuatro detalles, alguna anécdota con respecto a ellos. Y que además yo creo que al final podremos enlazar con... Hoy hablaremos de dos cosas, fíjate. Tenemos tantas cosas en el tintero con esto de las plantas, tan abundante el material, que hoy me voy a aventurar a nombrar dos cosas. Primero hablaremos de unas cuantas cosas que se nos quedaron el otro día con respecto a los rosales. Son muchísimas más, porque podríamos hacer, ya lo comenté el otro día, pues, vamos, una serie de programas que abarcarán toda la primavera acerca de los rosales. Vamos a comprimirlos un poco y vamos a decir algunas anécdotas con respecto a ellos. Claro, porque Javier nos ha traído un rosal que es enano, ¿no? Sí, un rosal enano, de los muchos que hay, que eso también me gustaría comentarlo, porque el mundo de los rosales es amplísimo y uno de los más bonitos, uno de los que más me gustan a mí, son estos rosales miniaturas. Los más conocidos son los que se llaman híbridos de té, porque es un tipo de rosales que ya se seleccionaron a finales del siglo XIX y que dieron lugar, ya lo dijimos el otro día, a toda una gama de rosales modernos, que se llaman así. Y dentro de estos rosales modernos, los híbridos de té son, digamos, los más afamados, los de más éxito, los que en España, por lo menos, tienen más renombre. Sí, cuando alguien te pide un rosal en mi negocio, te está pidiendo en realidad un híbrido de té. En Inglaterra, por ejemplo, sería muy distinto. El rosal más afamado, el rosal que pide todo el mundo y el rosal en cuanto el aficionado está pensando en los rosales, son los rosales románticos, que son tan famosos y tan populares allí que incluso se han dado en llamar de tipo inglés, rosales románticos o rosales ingleses. Hay una serie de obtentores buenísimos, son preciosos, a mí me encantan también. Aquí no tienen tanta fama, pero los David Austin… ¿Pero son fáciles de encontrar? Sí, son fáciles de encontrar. Lo que ocurre es que muchos de ellos llevan mucho esfuerzo en cuanto a su preparación y su selección. Son la mayoría de los rosales de este tipo, importaciones, que pagan unos royalties muy elevados. Son rosales que se cotizan bastante, porque en Inglaterra el negocio de la jardinería está, por lo visto, mucho más valorado que aquí. Y alguien que obtiene variedades de rosal y que se dedica a seleccionarlos y a criarlos, pues lo cobra bastante mejor que aquí. Para que te hagas una idea, ahora mismo se pueden vender rosales a raíz desnuda en torno a los 2 euros. Un rosal enraizado perfectamente en una baceta de 3 litros a 5,50. Y fíjate que siempre solemos pensar que es lo más caro. No, 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 que vale. Los rosales para cultivo en nuestro jardín, en el huerto, no son en absoluto caros. Yo diría que son incluso baratos. Es una planta muy popular, es una planta muy extendida. Y las variedades híbridos de té que se manejan más en España están más que asequibles. Digamos que 5,50, 6 euros. Los que tienen un poquito más de especiales, pues a lo mejor pueden llegar a valer los 8 euros. Pero cualquier rosal de tipo inglés importado, pues no baja de los 14, 15 euros y son rosales ya, digamos, de categoría. Muy bonitos, ¿eh? Oye, Javier, ¿qué características puedes explicar a nuestros oyentes que tienen estos rosales enanos tan bonitos que nos has traído? Estos rosales enanos en realidad tienen una peculiaridad muy interesante que es que no van injertados, van sobre su propio pie. Incluso si tú te fijas en esta maceta, hemos traído uno aquí, muy bonito, ya muy florido, con un montón de rosas, rosas, además, como corresponde. Y si te fijas hay un montón de pies en la misma maceta, es una maceta pequeñita de venta de rosal miniatura. Y hay uno, dos, tres, cuatro esquejes que no van injertados, van directamente esquejados sobre la maceta. Y no requieren de un injerto especial sobre un pie resistente como suele ser necesario en los rosales que vamos a cultivar en nuestro campo. ¿Por qué es esto? Porque los rosales miniatura suelen ser plantas que van más dedicadas a cultivo en macetas, en sustratos bastante limpios, sustratos nuevos. Y no tienen tantos problemas en cuanto a carencias, en cuanto a problemas de déficit en el suelo, o a hongos o bacteriosis que puedan encontrarlos. Entonces, los rosales híbridos de té para nuestro huerto los injertamos sobre rosa canina o rosa silvestre por este motivo. Porque este pie de rosa silvestre, de la que ya hablamos el otro día, los hace mucho más resistentes, más fuertes. Y además esto nos permite, que es también interesante, lo voy a comentar, perpetuar clones obtenidos por hibridación por parte de especialistas. Pero esto si quieres lo vamos a puntualizar, porque una de las cosas más interesantes que se me quedó el otro día en el tintero es la obtención de nuevas variedades por parte no solo de las personas especializadas o de los especialistas o cultivadores de rosales, sino por parte de aficionados. Esto es una cosa que a mí, la verdad es que me gusta mucho porque cualquiera en su casa en realidad puede obtener nuevas variedades de rosal que nadie ha producido antes. Ah, ¿y eso cómo se hace? Pues es muy sencillo y un poquito delicado a la vez, ¿no? Sencillo porque la mecánica está al alcance de cualquiera en realidad. Y delicado porque hay que ser meticuloso, hay que ser bastante preciso y hay que poner las cosas en su sitio bien hechas, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues es, mira, así de fácil. Tú tienes una rosa y cuando apenas ha empezado a abrir, tú la abres con cuidado y eliminas los estambres. Tienes que saber un poquito de botánica. Bueno, hay que saber distinguir las partes masculinas y femeninas de esta flor. Javier, Javier. No es complicado, yo te lo aseguro. En el caso del rosal menos que en cualquier otra planta, porque los estambres se aprecian perfectamente rodeando la parte femenina central. Y entonces el especialista o el aficionado lo que hace es eliminar toda esta parte masculina que son los estambres de la flor. Y previamente ha recolectado polen de otra, esta es una variedad concreta, pongamos una variedad popular, por ejemplo, en Queen Elizabeth. Y a esta rosa de Queen Elizabeth le quita la parte masculina, los estambres, deja la femenina. Y tiene ya previamente polen que ha recogido de un rosal otro muy popular, por ejemplo, el Cordes Perfecta o el Chrysler Imperial. El Chrysler Imperial es el rosal rojo terciopelo más famoso quizás de este país, que es un rosal muy acomodaticio, que se emplea para muchos, tanto para trepador como para cultivo de arbustivo. Y el Chrysler Imperial es oloroso, además es muy famoso. Pues tú coges el polen del Chrysler Imperial y con un pincelito, que es como un polvo, es polvo muy fino, del polen maduro, lo mojas este pincelito y lo llevas al estigma y al estilo, que es una de las partes femeninas de la planta, de la flor del rosal, lo impregnas allí y haces las veces, digamos, lo que en la naturaleza hacen las abejas. Pero teniendo cuidado de que no se contamine con un polen extraño y que el polen que en efecto está fecundando esta parte femenina del Queen Elizabeth Rosa sea el del Chrysler Imperial que tienes tú a su lado, ¿no? Sí, sí. Dejas esto, lo encapsulas todo, dejas que se desarrolle ese fruto del rosal, recoges las semillas, las cultivas y esto que ha quedado lugar a una serie de semillas que son en realidad hijos distintos en los que se habrá producido una cosa que es la dispersión genética y observas a ver qué es lo que te sale. O sea, que es una cosa incluso incierta porque cultivando dos variedades distintas de rosal, no puedes saber exactamente qué es lo que obtienes, pues, que tampoco lo saben, por ejemplo, los padres que tienen hijos. Tienen hijos distintos, como estas semillas que son distintas, y cada uno saldrá de una manera o de otra. Pues una vez ya los has cultivado y has visto el resultado en las flores, cuando ya se hacen adultos, pues, compruebas cuál te gusta y este ya lo injertas sobre un rosal de pie corriente. Fíjense qué curiosidades nos cuenta Javier Carela. Ya por último, nada, 30 segundos para dar unas pequeñas pinceladas de lo que serían las violetas que nos has traído, Javier. Sí, bueno, no me he podido resistir por la sencilla razón de que todas las primaveras yo estoy esperando por la mañana cuando salgo de mi casa, salgo con el coche y atravieso una zona que está sin asfaltar, donde todos los años salen violetas. ¿Y cuál es el escopetazo de salida para mí de la primavera? Cuando observo que en este pequeño trozo que atravieso yo con el coche han florecido las violetas y aquí están. Y eso significa que ya llega el buen tiempo, Javier. Ya estoy yo nervioso, que estaba esperando que florecen las violetas, pues ya han florecido y quería comentarte que son parientes de la violeta. Levanta las señalas en la cámara que nos están grabando. Esta es una violeta, viola odorata, que se llama odorata porque huele muy bien, que es una flor morada muy bonita y que por hibridaciones como en el rosal y por selección, el mundo de las violas es espectacularmente diversificado. ¿Nos da tiempo a comentar una anécdota? Una anécdota, venga. Cuando una vez con Gonzalo Mateo, que es un famoso botánico, estábamos haciendo un recorrido botánico, un novel en la materia le preguntó después, porque él nos iba identificando plantas, ¿y esta planta qué es? Y él comentó, es viola incómoda. Y él apuntó, el aficionado, viola incómoda. ¿A qué se refería Gonzalo Mateo? Que el mundo de las violetas es tan complejo y tan complicado como que con un brote sencillo y sin más información es imposible saber qué tipo de violeta es. Y él salió del atolladero muy hábilmente diciendo, viola incómoda, que no lo era, por supuesto, porque no existe. Bueno, pues esta es una de las anécdotas que nos cuenta y las curiosidades que nos cuenta Javier Carela. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, Javier. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!